Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, domingo 24 de abril, domingo segundo de Pascua. También la Iglesia recuerda este día como el domingo de la Divina Misericordia. El color litúrgico es blanco, las oraciones son propias de este día y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que los haga crecer hasta la salvación. La primera lectura la tomamos del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto en que tenían que sacar en litera y camilla a los enfermos y ponerlos en las plazas para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Israel y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Esta lectura, en este contexto del Día de la Misericordia, Domingo de la Misericordia del Señor, vemos cómo Jesús primeramente y después Dios hacen estos milagros. ¿Y por qué este orden? ¿Por qué Jesús y por qué Dios? Porque Pedro, Juan y los discípulos, que en capítulos anteriores ya estábamos viendo que hacían ese milagro de hablar, ese prodigio, esa certeza al momento de dirigirse a los judíos, es quien hacen todo en nombre de Jesucristo. Por eso es que podríamos decir primeramente en nombre de Jesús y después en Dios, porque Dios envía a Jesucristo. Sin embargo, el orden en este sentido es Jesucristo y luego Dios. Jesucristo da testimonio del Padre. ¿Y cómo es que da testimonio? Haciendo lo que el Padre le ha mandado. Tener esa misericordia para con los enfermos, para con aquellas personas que tenían algún problema. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el evangelista Lucas, que es el autor de este libro? Dice, el número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto en que tenían que sacarlos a litera y ponerlos en las plazas. ¿A quiénes les llevaban? Les llevaban a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos. ¿Y cuál es la grandeza que encontramos aquí? Así, todos quedaban curados. Jesús manifiesta su amor, su poder, a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Ellos, en muchos de los casos, con la simple presencia, porque aquí lo dice, cuando pasara Jesús, al menos su sombra, pudiera tocarlos para sentirse sanos, para recobrar la salud y para dejar de ser atormentados por espíritus malignos. Vemos la misericordia de Dios manifestada a través de los discípulos. De la segunda lectura, la tomamos del libro del Apocalipsis de Juan, capítulo primero, versículos del 9 al 11 y fracción, 12 y 13 fracción y 17 y 19. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompetas, que me decía, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Sabemos que el lenguaje del evangelista Juan es ya complicado. Sin embargo, cuando llegamos a esta lectura del apocalipsis, es aún más complicado todavía, porque habla con mucho más simbolismo. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Ese mensaje que le transmite Jesús, esa orden que le transmite Jesús, de escribir todo lo que viera. Vemos cómo se le representa Jesús y vemos cómo él describe la voz de Jesús. Una voz potente como de trompeta. Le dice, y cuando se vuelve, ve a Jesús con esa presencia radiante. Podríamos decir o podríamos compararle que es similar a la presencia que mostraban los ángeles en el escrito de él mismo, de Juan, a la hora de la resurrección. Dos ángeles con una excelente blancura en sus vestidos. Y aquí vemos cómo lo describe. Con un vestido de larga túnica ceñida a la cintura con una franja de oro. Aquí ya Juan es testigo nuevamente de la presencia de Jesús. Y lo más seguro es que haya estado ya acostumbrado a la presencia de Jesús a estas alturas, cuando ya estaba escribiendo esto. ¿Qué es lo que le dice aquí? Primeramente, Jesús se identifica con él. No temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo. Le recuerda a Juan el martirio que sufrió en la cruz. Cómo es que murió y cómo es que resucitó. Pero, le encarga algo muy interesante. Escribe lo que has visto, tanto de todo lo que está sucediendo como de lo que va a suceder. Y podríamos decir, ¿y dónde está el mensaje en este texto con relación al contexto que es la misericordia? Bueno, en primer lugar, es el hecho de que al escribir Juan, Él, como profeta, nos está mandando una señal. Hay que recordar que el día de ayer, Jesús le decía a los discípulos, yo ya les había dicho que tenía que venir a Jerusalén, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, no creyeron. No creyeron ni en los que envié, en María Magdalena primeramente. No creyeron en ella. Tampoco creyeron en ese par de discípulos que iban huyendo de Jerusalén y regresan gozojosos con el encuentro. Tampoco le creyeron a ellos. Tuvo que ponerse Jesús en medio de ellos para poder, para poder que ellos pudieran creer. Y luego todavía tenemos por ahí a un incrédulo. Todas estas señales son precisamente las que Juan escribe y nos los manda como esa advertencia, como ese momento que nosotros tenemos que observar para no caer en la desgracia. Y observándola, podremos mantenernos en la gracia porque estamos observando a Jesús. No quitamos los ojos de él. No quitamos los ojos de Dios. Es ahí donde al escribir Juan, en este libro del Apocalipsis, nos da la riqueza, nos da el aviso de qué es lo que va a suceder si nosotros no nos mantenemos apegados al Evangelio, apegados a Dios. Del Evangelio tenemos al Evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Pero, Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí está mi mano. Acerca tu dedo. Trae tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen, sin haber visto. Muchos otros signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El evangelista Juan ve como los discípulos a quien Jesús había confiado que estarían con Él, porque de alguna manera lo seguían, de alguna manera ellos se hacían presente con Jesús y Jesús con ellos. Vemos nuevamente cómo existe ese no creerle a Jesús. Jesús les advierte todo lo que va a suceder. El Hijo del Hombre tiene que morir. Y vengo a Jerusalén a morir, pero al tercer día resucitaré. Lógicamente no les dice voy a regresar con ustedes o ahí me esperan porque me voy a aparecer otra vez resucitado, etcétera, etcétera. No les dice. Pero sí les dice que al tercer día va a resucitar. Ellos tenían que estar atentos a las manifestaciones que habría para poder decir Jesús está vivo nuevamente. Jesús ha resucitado. El día de ayer veíamos cómo a través del evangelista Mateo les hacía ese recordatorio a los discípulos y les decía, perdón, el evangelista Marcos, y les decía qué incrédulos son, qué duros de corazón son. Tenía que venir a hacerme presente aún cuando yo ya envía a enviado para que creyeran en ellos. Y todavía tenemos a Tomás. Tomás donde después de ese intercambio de palabras y de ideas con los discípulos en donde les dice hemos visto al Señor, le dicen los discípulos. Y vemos cómo Mateo le dice si no meto mi dedo en los agujeros perdón, a Tomás. Tomás el incrédulo que también lo llamaban el gemelo. Tomás que dice si no meto mi dedo en los agujeros y la mano en el costado simplemente no les voy a creer. Necesito que la señal también se me aparezca a mí. Y efectivamente Jesús le cumple el deseo. Vemos cómo los discípulos a los que Jesús les estaba encomendando esta gran misión simplemente no la hacen de primera instancia. Estuvieron con él tres años. El último año estuvo hablándoles muy probablemente de una manera más continua de cómo él tenía que regresar a Jerusalén morir para luego resucitar. Sin embargo los apóstoles a pesar del tiempo no le creían y no le creen hasta que no lo ven. Sin embargo Jesús se manifiesta con ellos y toma todavía a Tomás para que Tomás le diga aquí están mis manos aquí están mis pies aquí está mi costado comprueba por ti mismo y él se postra y les dice Señor mío y Dios mío pero otra vez Jesús vuelve a mandar esa reclamación hacia los discípulos y les dice dichoso tú porque me viste estás creyendo porque me viste pero van a ser aún más grandes y aún así van a ser más dichosos todavía los que creen sin haber visto a estas alturas del año 2022 donde ya han sucedido muchas cosas donde aunque cronógicamente no nos da pero hace dos mil años Jesús estaba hablando con los discípulos y les estaba mandando una orden al principio y después se convirtió en una orden recia vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio vayan y predíquensela a la creación ¿en qué se basa eso? aquí lo dice en el texto de Juan este día porque porque Dios me ha enviado yo los envío a ustedes no se pueden quedar con la riqueza del evangelio para platicarle entre ustedes vayan y comenten vayan y evangelicen vayan y convierten a toda la creación a toda la creación dice vemos que los discípulos en la carne no podían hacer nada pero vemos a través del libro de los de los hechos de los apóstoles que prácticamente lo hacen todo con el espíritu a través del espíritu más adelante nos llega esa fiesta riquísima y grande que es Pentecostés y ahí es donde deriva todas las lecturas que hemos hecho con relación al libro de los hechos de los apóstoles la oración colecta el día de hoy domingo 24 de abril del año 2022 segundo domingo de pascua o también domingo de la misericordia el color el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo C y la oración colecta nos dice de esta manera Dios de eterna misericordia que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos nombre Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga y del Espíritu Santo